Ok, mucha atención, escucha esto y recuérdalo. Mucha atención, mucha atención, escúchalo. Viernes 10 de agosto, llega la noche de conejitas, Playboy Erotis, sexy. Viernes 10 de agosto, y no pierdas de vista la elección de la chica Top Club 2012. Disfruta de la mejor barra libre, porque esto va a estar sexy y bien cool. Cover 10 mil pesos. Bienvenidos a la cripta. Esto es lo mejor de lo mejor. Las mejores mezclas en vivo de audio y video. Roger The Joker Visualmex. Y la animación 100% arriba. Ven y se parte de Playboy Erotis. Hora 9 de la noche, lugar Top Club, Top Club. Te esperamos. La mejor rumba de Bucaramanga. Carrera 33, número 3533. Recuérdalo. Viernes 10 de agosto, noche de conejitas.